Pues vamos a continuar porque, atención, esta noticia que dice Sánchez diseña un plan de resiliencia que equipara las noticias engañosas con el terrorismo. Esto ya lo hemos hablado en la editorial, señor Dalmau, pero esto es de Aurora Boreal, o sea, que en ese plan de resiliencia directamente habla, es más importante la desinformación, según él, que el propio terrorismo. O sea, quiere controlar todos los medios críticos, sea como sea, el estilo dictador. Bueno, claro, esto es evidente y además el tema del terrorismo es un tema muy importante porque siempre hablo yo de lo que ha sido la Comisión de Venecia, como el informe de la Comisión de Venecia hablaba de terrorismo, como los hechos que han pasado en Cataluña son terrorismo, repito, son terrorismo, no son desórdenes públicos, son terrorismo. La directiva de la Unión Europea, la 541 del 2017, habla precisamente de la lucha contra el terrorismo y las diferentes directivas que existen a partir de las Naciones Unidas, pues también hablan de todos los países que se han adherido a las Naciones Unidas. Uno de los principales motivos que tienen que luchar es contra el terrorismo. Repito, se le escapa y como se le escapa tiene que atenazarlo, amordazarlo y de alguna manera viciarlo. El problema está en que hay una legislación superior, ya que nos hemos adherido en el marco de la configuración de nuestras leyes al marco de la Unión Europea y al marco de las Naciones Unidas y en este caso el problema está en el marco de la Comisión de Venecia, en el informe de esta Comisión de Venecia, puesto que siendo un informe muy importante habla sobre el tema del terrorismo. Pero aquí hay dos vertientes muy importantes. Uno, que nuestro Tribunal Constitucional, bien, podría declararlo inconstitucional y otro, el hecho prejudicial que se podía interponer, que ahí deberíamos de intervenir todos ante la Comisión Europea, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como hecho prejudicial el hecho de que el terrorismo es una de las vías en las cuales no puede pasar esta ley de amnistía y esta cuestión que quiere hacer Sánchez.